Hola a todos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y el es Jairo. Bienvenidos a la familia de Canina Marinoa. Hoy os traemos la segunda parte del vídeo, los 7 errores que cometes en el paseo. Así que quédate y no te lo pierdas. 7 errores que no debes cometer en el paseo, segunda parte. Pero antes, te animo a que te suscribas a nuestro canal, para que no te pierdas ningún contenido y puedas seguir aprendiendo junto a nosotros. Adelante vídeo. 1. Pararte cuando tu perro tire de la correa. De nada sirve que cuando tu perro tire de la correa, tú te pares y le digas incluso que se siente, para que así no tire. Esta técnica no sirve, solo conseguirás enseñarle a tu perro a pasear correctamente, paseando, no parándote. La clave está en premiarle cuando le esté haciendo bien. No olvides los premios, son muy importantes. Junto a los premios, la paciencia y la práctica serán otras herramientas muy necesarias. 2. Solo castigar. Es inútil centrarte únicamente en el castigo. Ya sea diciéndole continuamente, no tires, o con algún arnés o collar que le provoque impedimento. Tu labor principal en su educación será explicarle qué es lo correcto mediante premios. Así siempre conseguirás ese rabito y perro feliz. 3. Poner el collar muy holgado. El collar debe estar lo suficientemente justo para que sea seguro y cómodo para tu perro. Si eres capaz de meter toda tu mano, está muy holgado. Lo ideal es que puedas pasar solo dos dedos. 4. Poner el collar muy holgado. Sí, a lo mejor tu perro es mucho más nervioso que el perro de tu amigo. Cada perro es un mundo. No compares, no te hace bien y desesperarás rápidamente. Cuando tu perro es muy nervioso, es muy probable que necesites de mayor práctica. Pero tranquilo, también puedes conseguirlo. Si no sabes cómo actuar, consulta siempre con un profesional. 5. Usar collares de castigo. Para empezar a enseñar a pasear correctamente a un perro, no necesitas de un collar de castigo, puesto que no será el collar el que le enseñe a hacerlo, sino tú con una buena técnica. Además, si tu perro es un cachorro, es muy importante que no uses este tipo de collar. No es necesario y podrás crearle miedo. Usa siempre un collar simple a poder ser con hebilla. 6. Practicar en ambientes complejos. Si es tu primera vez o te resulta muy complicado, no te vayas a un parque canino. Ve a un lugar tranquilo para poder practicar y poco a poco ve a lugares más complejos. 7. Usar arnés antitirones. Quizás hayas recurrido como último remedio a un arnés antitirones. Pero debes saber que tu perro no ha aprendido a pasear correctamente, sino que el arnés le incomoda cuando tira. Supone un impedimento. Además, en la mayoría de los casos, se habitúan al arnés y vuelven a tirar. Consejo. Invierte mejor en educación canina. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!